De esto a esto Vamos a lavar unas zapatillas blancas para que queden como nuevas Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Andrea Utrusto, soy de Imagen Personal Y si todavía no me conoces te dejo por aquí en mis redes sociales Donde subo contenido diario, tanto a Instagram como a TikTok Hoy vamos a lavar estas zapatillas, las he usado muchísimo Están un poco sucias Entonces he dicho, ¿por qué no grabo el proceso de cómo lavo yo mis zapatillas? Para que no se estropeen demasiado y a la vez aprendemos algo Voy a decir lo que yo suelo hacer, los pasos que suelo seguir y todo Así que empezamos Bueno, ¿qué cosas vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es una toalla, que ahora la veréis Para que no se manche nada Lo segundo, un tarrito así, puede ser de lo que sea Con agua y otro ¿Vale? Uno más pequeño que otro Este producto puede ser también bicarbonato Pero yo como he comprado este, que es un blanqueador Pues voy a usar este Pero también podríamos usar bicarbonato Un cepillito así que no vayas a utilizar Puede ser cepillo de dientes que no utilices O algo así Da igual que eso lo utilices para esto Y detergente ¿Vale? Me voy a poner aquí para que lo veáis bien Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar los cordones Porque esto lo hago separado Lo primero va a ser los cordones Porque los cordones son cosas que se ensucian Yo creo que es lo que más ensucia de las zapatillas Entonces lo que vamos a hacer va a ser En este cuenquito de agua Le vamos a echar Esto Le echamos un poquito Y un poquito de detergente Con algún utensilio que tengamos Lo removemos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner Nuestros cordones En la mezcla Y lo removemos bien ¿Veis como está cambiando el agua de color? Esto lo vamos a hacer Luego un par de veces Pero ahora mismo los vamos a dejar Que se queden así Y los vamos a dejar aquí Lo siguiente va a ser la mezcla Para limpiar ya las zapatillas Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a agregar al agua Que yo creo que he puesto mucha Voy a quitar En el agua vamos a poner De esto Yo lo hago a ojo Lo que queráis Y un poco de detergente Lo mismo Vamos a removerlo Y ahora lo que vamos a ir haciendo Va a ser mojar El cepillito En la mezcla Y vamos a ir frotando Bueno Esta es la primera pasada Pero quiero que veáis Esto y esto ¿Vale? Ya se va viendo Una diferencia Vamos a dejar Este a un lado Y vamos a seguir con este O sea Poca broma Mirad esto Y mirad esto ¿Por qué voy a hacer Dos veces esto El mismo proceso? ¿Y por qué lo dejo Aquí a un lado? Pues porque Al ser un blanqueador Lo que está haciendo Mientras yo lo estoy dejando aquí Sin mojar ni nada Es que se va haciendo O sea Va actuando No el blanqueador Entonces por eso Lo pongo una primera vez Lo dejo ahí Que se vaya como blanqueando Y luego Le vuelvo a dar La siguiente pasada Es importante No hacer Como muy Sino Poquito a poquito Dando vueltecitas Para no Fastidiar demasiado Lo que es la zapatilla Y no cargarnosla Entonces Tiene que ser Como con movimientos suaves Circulares Y así lo vamos haciendo Mucho mejor Y la zapatilla Nos va a durar más Obviamente Habrá zonas Esto de aquí Está rayado No es sucio Entonces eso No lo voy a poder Quitar Pero bueno Estas son unas zapatillas Muy baratas Entonces pues Tampoco pasa nada Porque sé que se iban A poner malas Pero Es una forma De llevar Zapatillas Nuevas Durante tiempo ¿Sabes? Que es un proceso fácil Y que al final Pues oye Ya si son unas zapatillas Muy caras O lo que sea Yo ya os recomendaría Mirar a ver Cómo lo vais a limpiar Si cuál es el proceso Bueno y tal Esto es más que nada Para zapatillas Que tampoco vamos a Gastar demasiado esfuerzo En ellas Pero que queremos Ir bien También como consejo Os diría Que cuando vayáis A hacer esto Lo hagáis O bien con una prenda Que os dé igual Es decir Con una prenda De estar por casa Y tal O bien con una prenda Blanca Porque como esto Al ser un blanqueador Si os ponéis Alguna prenda Así Muy oscura O de color O lo que sea Yo creo que si salta Algún Poco de blanqueador En la ropa Se puede llegar A notar O puede llegar A blanquearla Entonces yo lo hago O con prendas blancas Obviamente ahora Para hacer el vídeo O si no Pues con prendas De pijama Y tal Que me den un poco igual Muy bien Ya tenemos Las dos pasadas Esto lo vamos A desechar Ahora mismo ya O lo vamos a utilizar Para cambiar Nuestros cordones Porque si podéis verlo Que os lo voy a enseñar ahora O sea Podéis ver Lo sucio Que está esto Entonces ahora Lo vamos a quitar Y le vamos a cambiar el agua Bueno Ahora lo que estoy haciendo Es No he puesto agua He puesto un poco de detergente Y lo que vamos a hacer Es coger esto Y empezar a frotar ¿Vale? Porque si veis Ya no tiene el mismo color Que antes Pero sigue teniendo Pues trozos con suciedad Y con más oscuro Entonces vamos a ir Haciendo esto Esto realmente Podéis ya Darle más azul Que a las zapatillas Porque realmente Los cordones Tampoco pasa nada Y como coge mucha Mucha suciedad Pues es mejor Que se quite la suciedad Y si no Pues nos compramos unos nuevos Pero que realmente Esto nos estropea Tanto como puede ser La piel de La tela de unas zapatillas Así que no pasa nada Ahora ya que le hemos quitado Bastante suciedad Vamos a coger El agua de antes Que tampoco hemos usado Para reutilizarla Y la vamos a volver a poner aquí Y le vamos a poner Más blanqueador Lo vamos a remover Y ahora sí que si veis Que el agua ya no se vuelve Grisácea como antes Sigue quitando suciedad Que es lo que tiene que hacer Pero ya no tanto Entonces ahora sí Lo vamos a dejar Un ratito aquí Si veis Ya están muchísimo mejor Y ahora lo que voy a hacer Con el producto impregnado Es dejarlas Un ratito Al sol Esto hacerlo Con zapatillas Que no sean muy buenas Ni muy caras Es decir Para que tengan Una mejor visión De las zapatillas Que se vean más nuevas Y se vean más tal Pero son cosas que Hacen que las zapatillas Que son muy buenas Y tal Pues a lo mejor No duren tanto Esto es como la versión fácil Para zapatillas como estas Que me han costado 18 euros Y quiero llevarlas Impolutas Pero No os lo recomiendo Con Zapatillas muy caras Y mientras las dejamos Un rato al sol Voy a Recoger todo esto Vamos a dejar Esto Que vaya haciendo Efecto Y recogemos Lo demás Bueno chicas Pues así Han quedado Las zapatillas Obviamente Ahora están Mojadas Y la zona Está así Más gris Está un poco Más oscura Pero Mira Y así Están Los cordones Obviamente No están Al 100% Pero Yo creo Que muy bien Ahora simplemente Las vamos a dejar Al aire Yo lo que he hecho Ha sido ponerlo En la lavadora El programa De enjuagar No para lavarlas Ni nada Pero también Se pueden meter En un cubo Con agua O directamente Enjuagarlas Y dejarlas secas Así que ya tenéis Un truquito Para Volver a revivir Vuestras zapatillas blancas Ya sabéis Si tenéis cualquier duda Me podéis escribir En los comentarios Y si no Ir directamente A mis redes sociales Darle like al vídeo Si os ha gustado Y compartirlo Cuando veáis Personas que penséis Que les puede resultar Interesante Suscribíos al canal Y activad la campanita Para no perderos nada Ya que se puede Contenido diario Tanto a Instagram Como a TikTok Todos los días Menos los sábados Y así No os perdéis nada Nos vemos Adiós